Si tú quisieras atreverte un poco y llevaras tus labios a los míos, encenderíamos los leños fríos de un amor irrefrenable y loco. Si tú quisieras, cuando yo te toco, ofrecer la caricia reprimida, despertaría tu emoción dormida y me darías tu amor que tanto invoco. Miro a tus ojos y tus ojos mienten, si tus labios me niegan que me amas y ellos dicen discretos lo que sienten. Por temor no te entregas a tu suerte, si al no verme yo sé que tú me llamas. Deja decirte cuánto te amo al verte y déjame decirte cuando siento tu cuerpo y en mi cuerpo impera un profundo deseo de hallar el cielo y recorrer de tu misterio el velo en tu piel, en tu mente, donde quiera. No esperar a que la tarde muera para amarte y besarte sin recelo, encenderte, romper el hielo que congela la flor de tu pradera. Quisiera de tus voces misteriosas descubrir, cuando escapen en murmullo, lo que sientes y piensas, lo que gozas. Saber de ti y conocer las cosas que te hagan vibrar. Sentirme tuyo, haciéndonos caricias deliciosas. No temas que mi amor te cause herida, pues tengo tu pasión tan enterrada que he de amarte con furia y sin medida.